¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un fin de semana o un comienzo de fin de semana espectacular. Sé que el otro día quedé con Karismán y vamos a intentar evitarlo, evitar mencionar nada de este tipejo. No por nada, sino para luego ir recopilando y ver cómo, demostraros cómo nos buscaba la boca. De hecho, durante esta semana ya me han mandado un montón de clics en el que ha estado metiéndose con Enrique, metiéndose conmigo, tirándole puya a otros compañeros, en fin. Lo de siempre. Estoy hablando, por supuesto, de Juanjo Bloch, pero ya de Juanca ni hablamos. O sea, lo que han hecho esta mañana, lo que han hecho esta mañana, estos dos, si lo describo, si os lo describo, me cierran los canales. Si os digo realmente lo que pienso, me cierran los canales. Como estoy ahora mismo con el móvil y no puedo editaros un vídeo y poneros captura de pantalla, os lo describo, ¿vale? Resulta ser que hoy hemos tenido una terrible noticia. Ha fallecido Jesús Candel, más conocido como Speariman, a sus 46 años por un cáncer de pulmón con el que llevaba luchando, pues, año y medio, dos años desde que lo anunció. Bueno, está bien que saques un vídeo. O sea, yo creo que esta mañana saqué yo un vídeo, Enrique también, porque al final somos canales de noticias de los famosos y al final para dar el pésame o para dar la noticia, ¿no? Está bien, dar la noticia, lo hacen todos los medios. Ok, ¿vale? Juanjo lleva dos vídeos en lo que va de mañana y Juanca lleva otros dos, ¿vale? Os voy a describir estos cuatro vídeos, ¿vale? Los dos vídeos de Juanjo, que se ve que no tiene ni idea de quién era Jesús Candel ni qué hacía como Speariman, ¿vale? En los dos vídeos de Juanjo pone en la miniatura y en el título, de hecho los dos títulos y las dos miniaturas son casi iguales, a Jorge Javier con Speariman. Como si Jorge Javier tuviera algo que ver en esto, ¿no? O con Speariman o algo, ¿no? Lo primero que hace en el primer vídeo es decir a su audiencia que si saben quién es Speariman, que bueno, que tenía seguidores que le seguían antes a él que a Speariman, ¿eh? Por supuesto, dejarlo claro, que no es que Speariman muchos lo conocéis porque lo habéis seguido después de seguirme a mí. ¿En serio, tío? ¿Cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar para que hagas un vídeo hablando de un personaje que ha fallecido y no sepas ni siquiera quién era, a qué se dedicaba y por qué ha fallecido? Y todo lo que tengas que decir sobre él es que sus seguidores van por ti, pero ¿tú quién eres, tío? O sea, yo es que ya creo que esto es muy grave lo de este chaval. ¿Cómo tienes que estar con los números, vale? Y luego en el vídeo se pone a decir que Jorge Javier se peleó con Speariman y que el tiempo le ha dado la razón. ¿Por qué le ha dado la razón a Speariman en esa discusión, Juanjo? ¿Has visto ni siquiera la discusión? ¿Sabes por qué, eh? Yo tengo vídeos en este canal hablando de esa pelea. En esa pelea tenía la razón Jorge Javier. Speariman estuvo diciendo primero que el coronavirus era como un resfriado y luego cuando se dio cuenta de la gravedad estuvo alarmando a todo el país. De una semana para otra. Y esa era la discusión que tenía. El tiempo, el tiempo no le ha dado la razón a Jorge Javier. ¿Por qué le ha dado la razón? ¿Porque se ha muerto Speariman? Y luego ha subido un segundo vídeo donde pone clips de esta discusión. Que me imagino que claro, que ese contenido será 100% tuyo también, ¿no Juanjo? El que no pone, el que tiene su canal 100% contenido de él, ¿no? Y no roba contenido, ¿no? Que los demás robamos contenido, ¿no? Y ya de Juanjo... ¿Qué? Y ya de Juanca ni hablamos. Ya de Juanca ni hablamos. Eh... Juanca ha subido dos vídeos. En los dos vídeos ha cogido de miniatura y lo ha puesto a Speariman con mala cara. Tirado en la cama. Ya cuando... En uno de los vídeos que tiene mala cara, que se le ve mala cara, ojera, sin pelo. Repulsivo. Las dos miniaturas que ha puesto, repulsivas. Y en la segunda pone... Audio inédito o algo así por el estilo. Y ha cogido uno de los vídeos de Speariman. Cuando tenía ya la voz así, que ya le costaba respirar y demás. Uno de los últimos vídeos de su canal. Ha cogido el audio y lo ha subido como si fuera un audio inédito que él tiene de sus últimas palabras. Y lo ha titulado... Las últimas palabras... Eh... Antes de morirse de Speariman, tío. Aquí no tenéis nada, tío. Aquí no tenéis nada ni aquí tampoco, tío. O sea, es increíble. De verdad, o sea, si digo lo que pienso de estos cuatro vídeos... Si digo lo que pienso... Me cierran los canales. Se han descrito ellos solos. No hace falta que yo les ponga ningún adjetivo. Pero se han descrito también todas las personas que aplauden a estos dos. Porque es que a mí no me entra en la cabeza, ¿verdad? Es que a mí no me entra en la cabeza, ¿verdad? Familia, os estaré informando de cómo va el fin de semana. Estaré comentando las noticias que vaya viendo que sean relevantes, ¿vale? Estoy muy indignado, pero no me puedo expresar bien como quisiera. Y tampoco puedo poner las capturas de pantalla. Pero hacerme caso que os hago un favor, no poniendo las capturas de pantalla, de las miniaturas y los títulos que han puesto estos dos a los vídeos de hoy. De verdad. Un abrazo, gente. Un abrazo, gente.